Terry James expresó que quiere que Yermel Charlo mantenga su velocidad y físico atlético contra Canelo Álvarez porque si gana más peso o masa muscular se volverá más lento en el ring. El entrenador Terry James aseguró que prevé que Yermel Charlo llegue un poco por debajo del límite del peso supermediano para la pelea con el campeón indiscutido Saúl Canelo Álvarez que se realizará el 30 de septiembre en Las Vegas. En una entrevista con Fight Hub Televisión, James, también entrenador de Ryan García y Errol Spence Jr., expresó que prefiere que Charlo mantenga su velocidad y físico atlético contra Canelo Álvarez porque de ganar más peso o masa muscular se volverá más lento en el ring. No creo en ponerme tan pesado, diré 63 o 64. Quiero que sea rápido, quiero que sea atlético, quiero que sea móvil. Cuanto más pesado seas, es como si estuvieras letárgico, más lento. Tienes que ser más rápido, dijo el entrenador. Cabe destacar que Yermel Charlo debe subir 14 libras para medir fuerzas con Canelo Álvarez, y hace poco posteó una imagen en Instagram donde se puede apreciar un físico más voluminoso del que le estamos acostumbrados a ver en las 154 libras donde es campeón indiscutido. Algunas personalidades aseguran que el gemelo de Germal hace su vida normal en 168 libras, por lo que no será un problema llegar al peso, pero la diferencia de tamaño pudiera ser un factor determinante y jugarle en contra ante el mexicano. Además, hay otros que creen que el enfrentamiento será más parejo de lo que muchos piensan y que incluso puede ganarlo. Cierto es que la falta de experiencia en la categoría y la inactividad sobre el cuadrilátero, casi un año y medio sin acción, podrían pasarle factura frente a un peleador experimentado como Canelo Álvarez. Yermel Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en su regreso a México, y tiene marca de 59 victorias, 39 por knockout, y dos derrotas.